y que César participe en este simposio. Entonces, podemos seguir adelante con la presentación de César. Buenos días. Primero quiero agradecer al comité organizador por invitarme a compartir estos minutos con ustedes. Como ustedes ven, estoy en una nueva institución y agradezco a las personas por tenerme en cuenta. Lo que quiero hacer hoy es hablar de mecanismos de resistencia en bacterias granpositivas y el impacto en decisiones terapéuticas basado en una visión muy mecanística. Estos son mis disclosures. Yo no recibo ningún dividendo personal de ninguna de estas compañías y solamente recibo financiación a partir de becas y grants de investigación. Entonces, quiero poner esto en contexto de un caso clínico que no es un caso clínico que es muy infrecuente, sino que cada vez estamos viendo más frecuentemente y este puede ser el ejemplo de las dificultades terapéuticas que esto implica. Este es un paciente que llegó a mi hospital de 64 años, que tenía una historia de diabetes y enfermedad coronaria y tuvo un tratamiento por osteomelitis de los miembros inferiores que fue tratado con vancomicina por seis semanas. Después de esas seis semanas, con un cultivo positivo eventualmente al principio, con un estafilocococos aureus meticilino resistente y llega nuevamente al hospital con claros signos de congestión cardíaca. Se le hace un ecocardiograma trastorácico y se le ve una vegetación. Se hace el diagnóstico de una endocarditis. Y en el cultivo de sangre que arroja a esta paciente, se encuentra este organismo que es un estafilocococos meticilino resistente y con este tipo de susceptibilidades, obviamente se llama cirujano, etcétera, para hacer evaluación quirúrgica, etcétera. Pero infectología obviamente es consultado basado en este antibiograma. Como ustedes ven, aquí hay varias cosas interesantes de ver con los antibióticos que normalmente se utilizan. La MIC de vancomicina es 1.5 por e-test y no voy a llegar a toda la controversia que esto genera, pero el paciente había sido expuesto a vancomicina. La MIC de vancomicina es 2, que es de acuerdo a los puntos de corte resistente, pero muy interesante. Tiene una concentración inhibitoria mínima de ceftarolina mayor del punto de corte normal de 6 mg por litro. Y en ese momento realmente esto fue bastante inusual. Entonces es un paciente que llega expuesto a vancomicina y tiene este tipo de endocarditis. La pregunta obviamente es qué tipo de terapia efectiva es la mejor en estas circunstancias. Y realmente no hay muchos datos clínicos que nos permita soportar exactamente la guía de qué antibióticos o combinación de antibióticos o monoterapias es la mejor. Pues basado en ese contexto, quiero ir al mecanismo de resistencia, cómo el mecanismo de resistencia puede darnos ciertas pistas acerca de cómo podemos llevar a cabo o pensar en cómo aproximar terapéuticamente al paciente de estos. Esto es algo como muy básico de la célula bacteriana, de la pared bacteriana, que es muy importante que recordemos que están formados dos azúcares y cinco aminoácidos. Y en esta parte del gran positivo, las proteínas unidoras a penicilina o PVPs son las encargadas de realizar estos enlaces peptídicos entre los monómeros de peptidoglicano y también entre los azúcares. Entonces esto permite sintetizar esta pared bacteriana que es muy importante para la sobrevivencia bacteriana y la mayoría de drogas que potencialmente o antibióticos que utilizamos contra gran positivos de alguna u otra forma actúan al nivel de esta pared celular y la superficie celular en general, con la excepción de aquellos antibióticos que llevan al ribosoma y inhiben síntesis de proteínas o replicación del DNA como las quinolonas. En este aspecto, la síntesis de este polímero es bastante compleja y potencialmente hay ventajas específicas de atacar este proceso en diferentes partes. En general, cuando particularmente estafilococosaurios está expuesto a antibióticos como la vancomicina, aquí representada en estos puntos rojos, aquí la síntesis de la pared celular de los monómeros de peptidoglicano se hace en el citoplasma y de alguna forma a través de la síntesis del lípido 2, etc., estos monómeros pasan el citoplasma y en cepas expuestos a vancomicina particularmente, el ataque de este antibiótico produce una reacción mayor en el metabolismo bacteriano que implica la activación de muchos efectores, en este caso el sistema de dos componentes que básicamente incrementan la transcripción de muchos genes que potencialmente llevan a producir una bacteria, una pared celular muy engrosada que permita de alguna forma secuestrar la vancomicina en este caso. Pero lo que quiero mostrar aquí es que además del engrosamiento de la pared celular, existen muchas otras alteraciones bioquímicas en este organismo, en la superficie de este organismo que implican, por ejemplo, la alteración del ácido hipoteicoico, el cambio de la superficie celular con diferentes decoraciones de moléculas, etc., ya que hay muchos sistemas de dos componentes que están reconociendo el daño celular y activando este tipo de efectos. Esto raramente podemos medirlo en la clínica a nivel del paciente o a nivel de la concentración inhibitoria mínima y tenemos simplemente una visión muy general de lo que está pasando. Por ejemplo, este operón de BRSR, que está directamente relacionada con daptomicina, vancomicina y otros glicopéptidos, produce regulación de más de 40 genes en toda la bacteria celular. Entonces, esto es muy importante tenerlo en cuenta cuando interpretemos cómo aproximemos un paciente que está con una infección bacterial. Entonces, lo primero que quiero hacerlo como nuevo o más interesante es que este paciente es uno de los primeros que hemos visto con resistencia a ceftarolina. Y de hecho, este paciente es en Houston, donde yo estoy radicado. Este paciente es de mi nuevo hospital. Fue inicialmente reportado en este hospital, en Houston Methodist, en la cual es un paciente que tenía fibrosis quística que estuvo hospitalizado por más de 154 días recibiendo diferentes combinaciones de antibióticos y las muestras fueron de esputo y sangre. Y lo más interesante es que cuando la MIC de ceftarolina es altamente, mucho más del paciente que les mencioné. mutaciones específicas en la PVP2A, que es responsable por la resistencia a la meticilina, fueron encontrados en todos estos pacientes, en estas cepas, que se acumularon potencialmente para llevar altos niveles de resistencia a ceftarolina. Esto, de hecho, el paciente fue raramente expuesto a ceftarolina. Y lo más importante es que estaba asociado con mutaciones específicas en la PVP2A. Como ustedes saben, ceftarolina es una cefalosporina que tiene actividad incrementada en la unión a la PVP2A. Es por eso que es activa contra el safilococometicilino resistente. Y de esta forma previene como un beta-lactámico la síntesis de la pared celular. Mutaciones en estas dos posiciones, 447, particularmente esta tirosina, 446, ellos pudieron mostrar en este artículo de Houston que este cambio disminuía la afinidad de ceftarolina por la PVP y, de hecho, podría estar correlacionada con el aumento de la MIC. Es posible que muchos otros factores, incluyendo cambios en PVP4 y otras PVPs, estén relacionados con resistencia a ceftarolina. Pero quiero decirles que esto puede ocurrir. Este es un paciente también nuestro de Houston, el cual tenía endocarditis, que es el paciente que les acabo de mencionar. Esta es la MIC de ceftarolina de 4 y 6. Son dos pacientes, uno de endocarditis y otro con neumonía asociada al ventilador. Estos tenían mutaciones similares a los descritos en el caso anterior, pero más importante, el paciente realmente nunca recibió ceftarolina. Es decir, que es posible que haya cierta predisposición específica de ciertos microorganismos a altos niveles de resistencia a ceftarolina o incluyendo de reducción de la sustentabilidad a ceftarolina. Y esto lo mostró, por ejemplo, el doctor Munita, este es Aisha Khan, que ahora está en Mayo Clinic. Ellos hicieron un estudio para evaluar los puntos de corto de ceftarolina en Chile, tomando como ejemplo una colección de cepas de más de 350 que tenían del clon chileno-cordobés, que es el típico CC5 linaje que está diseminado en muchas partes de Latinoamérica, prácticamente en Chile, Perú, que nosotros teníamos hace algunos años. Lo interesante es que una gran proporción de los aislamientos, más del 60% de los aislamientos, fueron no susceptibles a ceftarolina a pesar de la ausencia de ceftarolina en Chile, lo que indica que hay muchos factores por clon que puede hacer que la susceptibilidad a ceftarolina sea disminuida y que este antibiótico sea utilizado exitosamente sin tener un dato de susceptibilidad específicas. Y es muy importante tener esto en cuenta cuando se utiliza este antibiótico en particular. El otro antibiótico que les mencioné era daptomicina. Este tiene una AMIC también amplia. Les quiero dar algunos conceptos importantes para finalmente conectar esto con la clínica. Una de las cosas que tenemos un poco más de información es cómo actúa la abdomicina. Esto es parte del mecanismo. Esta es la membrana celular que, a diferencia de abdomicina y ceftarolina, no actúa directamente en los pasos del peptidoclicano, sino que la abdomicina que está representada aquí en azul parece hacer blanco de áreas microfluídicas de la membrana celular en las cuales varias moléculas de abdomicina se oligomerizan. Y dentro de este proceso, dentro de la capa externa y la capa interna de la membrana celular citoplasmática, al hacer oligomerización en estos dominios fluídicos de la membrana celular, desplazan esta proteína MURG, que es la necesaria para la utilización de la síntesis del lípido 2, como les mencioné, que es necesario para la síntesis del peptidoclicano. Entonces, esto explica en parte cómo daptomicina, teniendo como blanco la membrana celular, tiene mucho efecto importante en la síntesis del peptidoclicano. Y más recientemente, el mismo grupo alemán proveyó datos específicos que sugiere que, en este caso, la abdomicina unida a calcio, que es la forma de actuar, se une al carbón 55, el bactoplenol 655 en la membrana celular, que es necesario para la síntesis del peptidoclicano, como les mencioné antes, para pasar básicamente el lípido de la cara interna de la membrana a la cara externa, y haciendo un complejo tripartita con lípidos de la membrana celular, en particular peptidoclican, perdón, fosfatidiclicerol, y el bactoplenol C65 y el lípido 2, lo que hace básicamente secuestro potencial de estos precursores del peptidoclicano, haciendo que la pared celular, la síntesis de la pared celular, sea totalmente inhibida y afecte claramente este proceso. Entonces, ya tenemos mucho más claro que la abdomicina, que este mecanismo de acción que producía poros en la membrana, se ha reevaluado y tenemos este antibiótico mucho más relacionado con la síntesis de la pared celular, más que con la acción específica en la membrana celular. El mecanismo de resistencia en la abdomicina usualmente sugiere en estafilococos aureos un cambio en la polaridad de la superficie dentro de fosfolípidos de negativo a positivo, y esto lo hacen con varias estrategias que de alguna forma repelen el antibiótico de la superficie de la célula. La molécula que está más implicada en esto en estafilococos aureos es esta proteína denominada MPRF, que es una sintasa de fosfatidiglicerol lisina, y también tiene una actividad de flipasa, que una vez sintetiza esta molécula, la pasa en la superficie exterior de la membrana celular, decorando la membrana celular con lisinas positivamente cargadas para repeler el complejo de adatomicina. Esto parece ser un mecanismo de repulsión, pero probablemente es más relacionado con la reducción del pool de fosfatidiglicerol para que la adatomicina llegue a la membrana celular. De cualquier manera, estos cambios que están muy relacionados con los que mencioné con vancomicina, son potencialmente, hay overlap en estos mecanismos, hay sobrelapamiento en estos mecanismos que permite que ambos antibióticos potencialmente el microorganismo los pueda repeler o pueda sobrevivir en la presencia de altas concentraciones o algunas concentraciones de este microorganismo. Como ustedes ven, en el organismo de este paciente, al alterar las susceptibilidades de vancomicina, adaptomicina, esto implica cambios importantes en la superficie celular. Y cuando esto sucede, parece que hay cierto riesgo de alterar otras susceptibilidades. Y esto es lo que se llama el efecto encerrucho, en inglés es CISO effect. Y esto implica que, por ejemplo, si tú tienes el microorganismo y lo expones a una penicilina como oxacilina, no ves mucho, a menos de la MIC o a la adaptomicina, no ves ningún efecto. Pero la exposición de ambos antibióticos produce una muerte celular bastante evidente que implica claro sinergismo. Y esto parece ser muy común, particularmente en aquellas cepas que son resistentes a adaptomicina. Aquí hay otro ejemplo de otro paciente en la cual con altas concentraciones de adaptomicina no funciona, pero al unirse de adaptomicina y oxacilina, parece haber un cambio importante en la muerte celular in vitro. Y esto está relacionado con aumento de la captación de adaptomicina en la superficie de la célula. Estos son estafilococos arios teñidos con una tensión que le permite dar la membrana celular que está en rojo, azul en el centro. Y estos puntos verdes es adaptomicina que parece ser capturada cuando el organismo está expuesto, en este caso, a nafcilina. Entonces, existe una diferencia mecanística entre ambos antibióticos en la cual la resistencia a un antibiótico de adaptomicina parece producir hipersusceptibilidad en el betalactámico correspondiente. Y esto parece suceder no con todos los betalactámicos, pero con ciertos betalactámicos importantes que hacen blanco de ciertas PVPs. En este caso, la PVP-1 de estafilococos arios, por ejemplo, cefepime, cefasolina, piperacilina de azobartán, meropenem, etc., contrario a otros. Y esto se ha visto que, por ejemplo, puede ser utilizado en infecciones recalcitrantes. Este es un dato de George Sakulis en San Diego, de más o menos 11 pacientes con bacteremia persistente de acto inóculo con meticilina susceptible, inclusive estos son medicinos resistentes, que no aclararon con terapia estándar. Ellos trataron con cefasolina y ertapena. Este es un experimento en animales, lo ha hecho acá en el laboratorio de la doctora Murra para el doctor Kavindra Singh. Estos animales, estos conteos de vegetaciones, de bacterias en la vegetación de un animal, nosotros tenemos un modelo de rata. Como ustedes ven aquí, sin antibióticos, con cefasolina no hay mucha disminución de la carga. Con ertapenen hay algo de disminución, pero realmente la combinación básicamente esterilizó la mayoría de válvulas de los animales y se correlacionó con las respuestas clínicas. Entonces, esta es una combinación interesante, inclusive por meticilina susceptible, que se ha visto. Cuando uno revisa los datos clínicos de lo que esto funciona, realmente no hay mucho. Esto es del mismo George Sakulis, es un estudio que hicieron dos brazos, 40 pacientes, unos randomizados a daptomicina 6 a 8, más ceftarolina cada 8, y otros con daptomicina, son vancomicina normales. La mortalidad fue cero en la terapia de combinación y 26 para monoterapia. Y debido a esto, el estudio fue parado, publicado, porque fue realmente en términos de seguridad muy evidente. Sin embargo, este es el estudio más grande, tal vez el estudio Cámara 2, que es el estudio más estricto, en la cual es combinaron vancomicina, daptomicina con betalactámicos. Y básicamente, como ven ustedes acá, este estudio se terminó porque no hubo ninguna ventaja clínica y en el grupo de combinación de terapia hubo mucho más toxicidad, particularmente toxicidad renal. Este es otro estudio, este con medicinio no susceptible, en la cual se añade daptomicina en el tratamiento de medicinio no susceptible. Tres hospitales en Canadá. El punto de corte aquí fue duración de bacteremia, que es muy extraño para hacerlo, pero con el punto de corte no hubo ninguna diferencia en la duración de bacteremia o en la mortalidad, sugeriendo que los datos clínicos en este momento no soportan el uso de combinaciones. En enterococos, las mismas circunstancias, estos son un trabajo que hicimos con Dr. Michael Ryback, este es un modelo de vegetaciones subendocardíacas, estos son con diferentes dosis de daptomicina en enterococos fission, que es vancomicina resistente. Como ustedes ven, solamente dosis altas producen muerta bacteriana, pero básicamente llevan a resistencia en todos estos experimentos, pero se añade ampicilina, ertapenio, certarolina, particularmente con ampicilina hay muerte bacteriana, inclusive a dosis menores de daptomicina y no hay evidencia de emergencia de resistencia en estos pacientes. Esto lo pudimos comprobar en un experimento animal. Entonces, esto es una cepa de enterococos fission resistente a daptomicina y ampicilina, en la cual se hizo como terapia tanto ampicilina como daptomicina y la combinación. Ustedes ven que aquí los controles, aquí es ceftalolina sola, daptomicina sola no tiene mucho efecto. La combinación de daptomicina y certarolina fue realmente no muy efectiva, pero la mucho más efectiva fue la combinación de daptomicina y ampicilina que básicamente esterilizó algunas de las válvulas. Entonces, estas dos combinaciones, particularmente esta fue la mucho más efectiva y cuando tratamos de investigar qué mecanismos específicos son, esto son las PVPs de una de estas cepas, esta es la resistente y otras dos controles susceptibles y realmente intermedias y lo que tratamos de mostrar acá es que este es un experimento en el que se utiliza bocilina, que es un análogo de la penicilina radioactiva y lo que se muestra acá es que hay mucha más captación de esto en las cepas intermedias o resistentes, sugeriendo que los cambios debido a la resistencia a daptomicinas incrementan la afinidad de los betalactámicos por las PVPs y esto no se relaciona ni con la expresión muestrada acá o con el número o la cantidad de proteína que es producida. Entonces, parece ser un problema de afinidad y en este momento estamos terminando los estudios para identificar cuáles son las bases moleculares de este efecto SISO en enterococo. Finalmente, les quiero comentar en los últimos dos minutos los estudios de cefasolina y nafcilina en MSCI que hay mucha controversia y yo he hablado de esto anteriormente como básicamente la mayoría de estudios sugieren que utilizar cefasolina es clínicamente equivalente con nafcilina y posiblemente mejor en ciertos estudios, son estudios retrospectivos que es difícil de especificar. Pero una de las cosas que nosotros hemos tratado de estudiar es el efecto cuando uno usa cefasolina particularmente que es la que mejor le ha ido en estos estudios. Ahí es esto que se llama el efecto inóculo donde cuando uno hace MSCI a high inóculo las sucesiones editorias mínimas aumentan y esto lleva a falla terapéutica esto ha sido escrito desde los 70 en esto. Esto es Ginés Reyes en el laboratorio de la Universidad del Bosque en Bogotá con ella desarrollamos un nuevo método que se llama el método rápido para detectar cepas que tienen este efecto inóculo ya que no existe ningún dato o método específico en el laboratorio para hacer esto es una prueba colorimétrica el paper está publicado si ustedes los quieren revisar y en un estudio de más de 600 cepas de Latinoamérica 689 nosotros vimos que quiero mostrarles aquí 37% de las cepas tenían el efecto inóculo por ejemplo en Colombia casi 40% de las cepas tenían este efecto inóculo y quiere decir que esto está presente en nuestras cepas y tratar de identificarlos sería muy importante para decidir clínicamente lo que se le va a hacer los datos clínicos sugieren por ejemplo en este estudio prospectivo de mi grupo que el efecto inóculo está asociado con incrementa mortalidad cuando se usa cefasolina ese es un estudio en osteomelitis también saliendo de Houston 14% de las cepas tenían el efecto inóculo pero lo más importante es que el efecto inóculo fue independientemente asociado con progresión de osteomelitis en casos de esto sugiriendo que además de la parte terapéutica puede haber un efecto en virulencia en conclusión aparte de tener muchos antibióticos cuál es la mejor terapia para estafilococosaurios y enterococustovia no se sabe claramente los datos clínicos en este momento no soportan el uso de rutinario de combinaciones pero esto tal vez necesita estudiarse un poco más y la habilidad de hacer testing de rutina para el efecto inóculo puede ser un arma importante para hacer decisiones terapéuticas en el futuro quiero agradecer a varios de mis grupos particularmente el grupo aquí en Houston y en Bogotá y la financiación de algunos de estos proyectos muchísimas gracias hola